Un momento de regresar a Univista TV en días de fiesta, pues en días de reencuentro familiar, de festividad, de disfrutar pues lo que la vida nos concede. Nada mejor que la visita de Tony aquí hoy en Univista TV, porque además vamos a hablar de vinos y de vinos que usted puede encontrar y voy a decir dónde, cómo, cuándo, pero vinos que tienen nombres que a mí me apasionan, déjame decir a mí, después tú dices todo lo que tú quieras, después tú hablas de la uva, tú hablas de lo que tú quieras, de la cosecha, del año, pero déjame a mí hablar del nombre de los vinos, porque me encantó cuando me dijo, Carlucho, tengo este producto, tú lo llevas de la mano, si lo traes, le dije, no, 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 a mí me encanta tomarme un vino que se llame Tus Nalguitas, o Felices en los Cuatro, o este que tiene mucho para todos los que amamos la libertad, Nostalgia, Patria y Vida. Así que cuéntame cómo nace esta idea y háblame de estos vinos. Bueno, gracias una vez más por la oportunidad de estar en tu programa. Gracias, Diego. Mira, la idea del vino nació en el 2017, como conté una vez atrás, en la clase de Ricardo Blanco, un poeta cubano que es profesor de la universidad, y yo entraba a la universidad por segunda vez para graduarme en lo que era literatura y cosas así, y ahí nace la idea de lo que es el concepto del vino. Yo había trabajado antes con otra compañía de vino, lo cual ya tú conoces ya, y básicamente sale el primer concepto de que es loco por ti, que es el vino que en el futuro estaremos trayendo a la casa, si Dios quiere, y después salen estos vinos, que son vinos de muy buena calidad, porque son una de las mejores bodegas del mundo de Argentina, que es Miterrúnio, está considerada entre las 100 mejores bodegas del mundo, estos vinos argentinos, y el vino de California está entre una de las mejores bodegas cosechadoras de vino de California, es decir, que salen de bodegas con mucho renombre en lo que es Argentina y California. Estamos hablando de personas que tienen cientos de años en este concepto de desarrollar buenas cosechas de uvas, vinos con historia, pero la idea era crear un vino, Carlucho, que cuando la gente tomara el vino, no solamente disfrutara la calidad del vino, pero se riera y divirtiera, porque el vino es para divertirse, para compartir con amistades, ¿me entiendes? Entonces tú miras una etiqueta tradicional de vino y es un nombre tradicional, normalmente una etiqueta fea y dice Juan Pérez o Juancito o alguien que necesita un logo, ¿me entiendes? Normalmente son gente que necesitan ese halago, yo creyete vino, voy a poner mi nombre en una botella, no, no. El concepto era que tú tuvieras una interacción con la botella de vino, te riera y hiciera que lo que estuvieras haciendo estuviera un poquitico más alegre. Ahora vamos a esa interacción, porque hay una aplicación, vamos a hablar de esto, que me pareció una idea genial y quiero que usted escuche. Usted que está en las redes, usted que se mueve en el mundo cibernético, mire cómo funciona esto, háblame de la aplicación. Bueno, la aplicación realmente, yo soy la primera persona que desarrolla una aplicación en español e inglés para este tipo de conceptos. Yo soy el único que tiene una aplicación, lo que se llama realidad aumentada para vinos, lo cual tú puedes poner tu voz, ver la animación, compartirlo en español. Este concepto existe ya anterior que yo, pero en inglés, en otra empresa, con vinos de Australia. Estos son vinos de Argentina, de California, con mi concepto hechos más a los cubanos. Si te das cuenta, cuando la aplicación de Tunaguita, por ejemplo, es un cantante juventino que me presta su canción para ponerla en Tunaguita, ¿me entiendes? Un reggaetón cubano. Yo llego con mi aplicación descargada y enfoco la botella, pongo la etiqueta y ¿qué pasa? La muchacha sale para afuera y te baila como si tú estuvieras en un lugar exótico. Por eso es que yo le digo a las mujeres que tienen que descargar esto y llevarle este vino a sus esposos, porque realmente no le van a dar oportunidad que vayan a ningún lugar a ver a ninguna mujer moviendo nada. Usted le puede llevar el vino y ponerle a bailar a quien quiera en su etiqueta. Yo espero que la gente de Miami no me quiera matar. ¿Por qué? Porque van a decir, coño, yo pensaba ir a ese lugar que no puedo meter en una botella de vino. ¿Qué voy a hacer, me entiendes? ¿Dónde la gente puede encontrar Tunaguita? Bueno, déjame preguntarte bien. ¿Dónde la gente puede encontrar el vino? Tunaguita. Tus nalguita. El vino Tunaguita está ahora en Sedano, está en algunos navarros, en algunos frescos y más, y en algunas tiendas independientes de Miami. Ok. Hay un vino que llama a la felicidad entre muchas personas, que es Felice de los Cuatro. Felice de los Cuatro. Correcto. Son casi siempre dos parejas que van a comer. O sea, la idea del vino era, horriblemente, en Felice de los Cuatro personas en la mesa. Pero después sale una canción que se llama Felice de los Cuatro. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer ahora? Yo tengo un vino que está en Felice de los Cuatro, y esta señora acaba sacando una canción diciendo que Felice de los Cuatro no es lo que yo quiero decir en la botella de vino. Si te das cuenta, cuando usas la aplicación en la botella, es poesía de amor en inglés o español. Ok. Básicamente, tú escaneas la botella y los muñequitos se convierten en un televisor de etiqueta y te dicen poesía de parejas normales, no de parejas de cuatro, ¿me entiendes? Sí, sí, claro, entiendo perfectamente. Pero era la idea, era la idea, Amanda, son cuatro personas en una mesa en un restaurante, la idea es que compran al restaurante, abren la botella, cuatro personas comparten, Felice de los Cuatro personas en la mesa. Ya. Era la idea. No tenía que ver con más nada. No, no tenía que ver nada. No había otra explicación. No había otra más nada. Oye, en el tema de nostalgia, patria y vida, ¿esto no te ha traído ningún problema con todo el boom que ha tenido Patria y Vida como canción? Mira, el vino, la registración, nostalgia nació hace dos años, mucho antes que eso, yo le añado Padre Vida, marzo primero, es una semana después que sale la canción, yo no sabía que esa canción iba a ser, ni sabía ni por mi mente, porque no soy seguidor de la música, te voy a hacer de lo que es la música, yo sigo la música que está en la radio, ¿me entiendes? Mire, si tú miras la registración del vino, ¿ok? Y cuando sale la canción, el vino se registra y sale al mercado una semana después de la canción, nadie sabía que cuando sale este vino, esa canción iba a tomar, el ángel que iba a tomar, la porción que iba a tomar, la idea de nostalgia es porque nosotros siempre estamos pensando en Cuba, si miras una foto de Cuba, Patria porque nosotros amamos a la Patria, y yo creo que la Patria sin amor y vida no es Patria, ese es el concepto de nostalgia, Patria Vida. También es un vino, claro, yo creo que le recuerda a la gente que no podemos olvidarnos de que Cuba tiene que ser libre y que tenemos que amar a la Patria, yo creo que la palabra que me falta es libertad en el vino, yo creo que sería libertad, nostalgia, Patria y vida, cuatro, porque yo creo que la Patria sin libertad no es vida, y si no podemos recordar la libertad de nuestra Patria, no vivimos Calucho, entonces el concepto del vino de lo que es nostalgia, porque es la nostalgia por nuestra Patria, nostalgia por vivir en nuestra Patria, que es la vida, ¿me entiendes? El proceso de Patria es mi vida, mi nostalgia, que es lo que yo añoro como cubano, y realmente tengo, lo que yo he hecho con este vino es interesante, porque yo, las ganancias de este vino, la mayor parte de las ganancias, y lo puedo probar, es que lo he hecho para donar a organizaciones aquí en Miami, desde Cuba, de CIDE, la Universidad de FIU, la mayoría de las ganancias de ese vino no ha ido para mi bolsillo, ¿ok? Yo, en este año, he auspiciado más de 14 eventos, y no te puedo decir los números, tengo certificado de los alcaldes de aquí de Miami Lakes, de Jalía, de muchos lugares donde yo he donado dinero, parte de la bebida, y para organizaciones en Cuba, para ayudar a las organizaciones en Cuba, de los eventos que se han hecho aquí en Miami, ha salido el dinero de este vino. Ok, entonces la gente comprando también sabe que está contribuyendo a una causa. Lo saben que... No, eso nunca se lo ha dicho nadie, la causa. Ah, está bien. Lo he hecho, lo he hecho, te lo juro por lo más adentro, nadie sabe, lo saben pocas personas, lo sabe, te voy a decir, se lo sabe Eliezer Ávila, porque lo ha apoyado muchas veces, hasta el evento que hizo aquí la semana pasada, lo estuvo apoyando, lo sabe Cuba Decide, que ha apoyado Cuba Decide, lo sabe la Universidad de FIU, que hace ocho eventos al año, los ocho de United Way, lo que es la campaña para los estudiantes que están sin casa, y los eventos de la universidad, los estudiantes que están sin casa en este momento, quien ayuda a organizar soy yo, y parte de los fondos que se usan para esos eventos, ha salido de ese vino. Oye, yo te agradezco mucho eso, pero quiero recordarle a la gente, ¿dónde lo puede comprar, coño? Que estamos en celebración, estamos en fiesta, y la gente está diciendo, ¿dónde encuentro las nalgas? ¿Dónde encuentro felicidad para los cuatro? ¿Dónde un 24 de escorcho y mi abuelo le digo, tómate este patria y vida? Y le damos una nostalgia. A ver, Navarro, Sedano, Fresco y más, Winn Dixie, que está en Quibiscayne, tenemos el Fiesta Supermarket, que está en Kendall, también lo tiene, y algunos Bravos también lo tienen ya, y la licorería de Barbie también lo tiene. Hay unos cuantos lugares que ya están empezando a tener vino. Tenemos que hablar con Omar, dueño de los mercados presidentes, que es un gran cubano, para que muy pronto usted también en los mercados presidentes que aquí se nos... Sería ideal, de verdad que sí, para el año nuevo. Toda la felicidad del mundo para un cubano luchador, emprendedor, valiente, echado para adelante, un tipo que realmente no le tiene miedo a la carretera, ¿eh? Le da lo mismo ir a Tampa a las seis de la mañana y a las seis de la tarde estar aquí en Univista TV al show, así que te lo agradezco mucho. Eso habla de tu compromiso y habla de tu entrega por un producto que es tuyo y que lleva de la mano. Te estrecho mi diestra, te deseo lo mejor del mundo. Gracias, Calucho. Y a usted, si le gusta ser feliz, bueno, ya puede ser feliz los cuatro. Si, por supuesto, tiene en casa algo para compartir, pues le recomiendo tus nalguitas para que la pase bien en casa. Y, por supuesto, a todo el que le guste, pues, tomarse un buen vino y brindar por la libertad de nuestra patria, ahí está Nostalgia, Patria y Vida. Esos son nuestros vinos. Ya regreso. Nostalgia, Patria y Vida. Un Cabernet Sauvignon excelente para disfrutar, para festejar, pues el fin de año y el comienzo de un año en el que todos esperamos. Que la patria pueda tener la vida que realmente merece. Nostalgia, Patria y Vida. En todos los supermercados de su preferencia. Para entre cubanos brindar.